Ese tema del self-shooting o la autograbación es algo que se ha impuesto en esta, digamos, si hay que destacar un rasgo de esta coyuntura para los que hacemos audiovisual es la herramienta de la autograbación ha quedado establecida como un elemento estético, editorial y que es probablemente, ya se podía venir viendo pero sin ninguna duda yo siento que hoy está absolutamente consolidado y de aquí a los próximos ocho meses o lo que dure este año, incluso el próximo, será la herramienta en la que nos basaremos para poder producir, ¿verdad? Se ha desestigmatizado totalmente la cuestión estética, ¿no? Se ha normalizado el filmarte con el celular así de hecho varias de las cosas que yo he visto, he estado viendo en los últimos días, por ejemplo un video que sacó la división de video del New York Times, fue un testimonio fuertísimo de una enfermera en un hospital colapsado acá en Nueva York y claro, o sea, lo comisiona un periodista o un documentalista pero todo el shooting, o sea, toda la filmación la ha hecho una enfermera con un celular, ¿no? y al final el testimonio es súper fuerte, o sea, yo creo que esto nos está obligando a la gente que hacemos audiovisual bueno, a todo el mundo en general, ¿no? pero desde nuestra trinchera es como a repensar ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacerlo? y yo creo que esa estética del webcam o del self-shooting está como bastante, como para quedarse y está totalmente más normalizada, ¿no? Vamos a ver un rato más Sí, sí, es sumamente interesante, a mí estos procesos así históricos del desarrollo del audiovisual me parecen muy interesantes, ya de por sí la realización audiovisual, si tú recuerdas hace 20 años era muy cara, ¿no es cierto? luego salieron cámaras que hacían mucho más, que eran mucho más accesibles a un público mucho más amplio y ya la gente tenía mayor facilidad para grabar sin que los costos fueran tan grandes, ¿no? luego salió el smartphone, ¿no es cierto? y dentro de esas distintas marcas que tenían unas cámaras que eran increíbles y que claro, empezó a popularizarse también las grabaciones o los productos finales grabados exclusivamente con teléfonos y hoy con la crisis, casi que es una obligación para quienes queremos seguir produciendo el formato del self-shooting y el obtener testimonios de esta naturaleza, ¿no? Totalmente, sí A mí me da curiosidad y te quería preguntar, si me puedes contar un poquito lo que está haciendo Pacha porque he visto como en el Instagram de amigos que trabajan con ustedes, etcétera pero me da curiosidad desde un punto de vista, porque yo estoy en Nueva York quisiera regresar ahorita para filmar allá, pero no se puede si me puedes contar así, me imagino que hay cosas que no se pueden contar pero lo que me puedas contar de cómo es su proceso editorial con su equipo de decir por dónde comenzamos, qué cubrimos, qué historias cubrimos, qué historias no cubrimos a quién le damos vos, a quién no y además también, perdón, la segunda parte de la pregunta es logísticamente cómo están haciendo para ir a filmar a nivel ya así práctico Sí, sí, nosotros desde que se declaró la cuarentena y nos quedamos todos en casa habían proyectos que estaban felizmente para la empresa en un proceso de edición entonces que felizmente la edición es algo que se puede hacer de manera remota y que nos permitía seguir trabajando y continuar pero a medida que ibas viendo por la televisión lo que estaba pasando en el Perú las apariciones diarias del presidente y la importancia y relevancia que estaban adquiriendo cada una de sus intervenciones en conferencias de prensa casi diarias frente a una noticia que era frente a unos eventos que eran históricos pues no sólo para el Perú sino para todo el mundo una primera observación fue en conversar con el equipo acerca de justamente del presidente, la figura del presidente y de la notoriedad que estaba alcanzando y de la dificultad que probablemente estaba teniendo el gobierno al enfrentarse a una crisis de salud en un sistema tan precario de salud como el que tiene o el que tenemos aquí en Perú y lo interesante desde un punto de vista ya de análisis digamos de la comunicación política era que al menos lo que a mí me llamó la atención es que el presidente no ocultaba esas carencias y hablaba diciendo voy a ser sincero con ustedes aquí existen muchas carencias y se van a cometer muchos errores y van a haber muchas dificultades pero vamos a salir adelante entonces a partir de allí se generó una primera avenida digamos para pensar en qué podríamos hacer necesitábamos sin ninguna duda tener contacto con algún integrante del sector salud ¿no es cierto? y poder llegar a algún hospital y poder entrar hemos conseguido eso no sin un gran esfuerzo hemos conseguido una doctora que está a cargo de la unidad de cuidados intensivos de un hospital grande de Lima acceda a contar lo que está viviendo y para nuestra felicidad también digamos desde un punto de vista de la realización es una persona que no tiene pelos en la lengua en cuanto a lo que cuenta ¿no? y dice mira te voy a decir cómo son las cosas acá y porque si estamos hablando con la verdad aquí te voy a tener que decir un montón de cosas ¿no es cierto? entonces nos ha sorprendido mucho a nosotros mismos también ese nivel de sinceridad y de acceso y en el camino pues ya te imaginarás las discusiones diarias iban bueno pero ¿y quién más? ¿no es cierto? una familia que vive al día a día que son probablemente el 60-70% de la población del Perú que vive al día a día y que necesita que si no sale a trabajar un día pues no pueden llevar dinero a su casa ¿no? entonces ver una familia ingresar en la rutina de una familia así nos pareció importante también y conseguimos una familia ahí en Pachacútec pasando a Ventanilla que accedió a abrirnos las puertas de su casa para poder mostrar un poco cómo es que están pasando esta pandemia ¿no? y así se han ido sumando personajes para... y esta es la discusión para cerrar aquí porque claro me preguntas qué es lo que se va a contar y cómo se cuenta en este momento en donde las cosas ocurren tan vertiginosamente casi que no tenemos aún claro sabemos que hay un retrato de un dicen que existe visto a través de los ojos de distintas personas pero no sabemos mucho más allá de eso sabemos por nuestro instinto periodístico y documental que tenemos que grabar ¿no es cierto? tomamos decisiones en un día acerca de si vale la pena o no grabar tal o cual cosa pero en la mayoría de casos ante la inseguridad de si grabar o no nosotros mismos bueno grabemos y luego pues veremos si es un material que usamos o no finalmente ¿no? entonces eso es un tema que creo que va también al objetivo de esta reunión acerca del storytelling porque aquí tenemos dos opciones y en el equipo hubo y todavía hay muchas discusiones editoriales y que tienen que ver con el storytelling ¿no? porque en un momento mi socio que había estado grabando en el hospital me dice Luis, escucha, todo lo que hemos hecho está muy bien pero si me preguntas a mí el documental por el acceso que tenemos está en el hospital y yo le dije, o sea, todo el documental, todo el documental me dice está en el hospital no sabes el personaje que tenemos con esta doctora no sabes las cosas que se ven en el hospital no sabes la tensión, la emergencia no sabes todo lo que está pasando en el hospital o sea, no hay que salir del hospital para poder reflejar un poco la crisis ¿no? entonces aquí se plantean discusiones editoriales muy fuertes ahorita vamos a esa discusión más profunda, más grande, que me parece fascinante pero antes de eso te quiero hacer dos preguntas como más puntuales por pura curiosidad periodística de alguien que hace lo mismo por un lado, ¿cómo manejan a un nivel así logístico, práctico y de salud mental el riesgo de salir a grabar constantemente, no sé si todos los días pero a sitios de contagio de alto riesgo o sea, ¿cómo lo manejan? ¿cómo lo previenen y cómo lo manejan? y por otro lado ¿cómo manejan el tema ético de cuando filman no solamente pacientes o sea, cuando filman gente tan vulnerable particularmente estando en una posición extremamente vulnerable no solo de salud, sino por ejemplo la familia que he mencionado que obviamente si a mí me preguntas yo también te hubiera dicho tienes que poner una familia que vive el día a día pero una vez que ya estás en una casa de una familia de muy bajos recursos ¿cómo haces? no solamente para no caer en lo que le llaman la pornografía de la pobreza sino además también, o sea, uno también es un ser humano, ¿no? y por más que estés con una cámara y haciendo tu trabajo y el libro de ética periodística te dice que no le puedes pagar a un subject porque no le puedes pagar a un subject porque está mal pero me imagino que una vez la desesperación de la gente y te preguntas a ti mismo, ¿no? ¿qué hacer? Sí, no, excelente las dos preguntas son perfectas y tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Lo primero acerca de la logística bueno, nosotros somos periodistas registrados en la Asociación de Prensa Extranjera eso nos permite no solamente tener un carnet de prensa sino también la posibilidad de poder circular, ¿no? como miembro de prensa dentro del equipo no fue fácil obviamente todos tenemos temores pero nuestra experiencia por ejemplo, cubriendo la gripe del A1 en México nos enseñó muchas cosas consultamos protocolos de seguridad de canales de televisión con los que tenemos relación y entendimos que había que desplegar todo un protocolo de seguridad que lo pusimos por escrito que lo compartimos, lo discutimos y que cada vez que salimos tomamos esas medidas de protección, ¿no? que te imaginarás cada vez que regresamos a casa pues hay que pasar todo un protocolo de limpieza de sacarse la ropa de ir directamente a bañarse en fin cuando sales a grabar obviamente tienes que usar toda la protección posible esa ropa luego se bota pues el cambio de guantes el uso de alcohol, etcétera todo eso lo tenemos tratamos de minimizar las horas de grabación en lugares que tienen más alto contagio como un hospital Esa es una paradoja terrible porque como cineasta de documentar tiene que estar la mayor parte del tiempo y es que hay Claro pero hay una responsabilidad también por el equipo ¿no? y nosotros como como digamos directores de la empresa tenemos que cuidar sobre todo la integridad del equipo y esta es una una orden de alguna manera que tenemos que preservar por encima de lo que te puede decir tu instinto de filmación Con respecto a lo segundo que es que es súper interesante mira es verdad o sea tú te puedes ir a ese camino entre entre lo que tienes que mostrar y la posibilidad de caer en el sensacionalismo es muy fina ¿no? y esa línea es muy delgada ¿no? Nosotros dentro del lugar en el que estamos hemos podido podríamos haber encontrado una familia aún más pobre podríamos haber encontrado una familia que está pasándola muy mal pero creo que la elección no al menos no sé si te pasa a ti pero en nuestro caso la elección no va solo por 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 el diagnóstico objetivo digamos de las características que tiene la familia sino también por entender si el personaje con el que vas a intelectuar es un personaje que puede comunicar que tiene que tiene posibilidad de decirte cosas de determinada manera que van a tocar fibras en ti y por tanto en el espectador ¿no es cierto? Entonces nosotros nos convencimos por la por la por la calidad de la mamá y de la madre de familia la que estábamos que habíamos localizado que dentro del sector de Pachacuten no eran de los más pobres hay sectores por ejemplo que no tienen agua nunca y que solamente reciben agua por camión y este otro sector que sí recibe agua cada dos tres horas y que les permite almacenar entonces que es una situación bien distinta en eso tan básico que es el visionamiento o el abastecimiento de agua ¿no? entonces esa es una por ejemplo una decisión editorial con respecto a lo que está señalando ¿no? y lo otro es que claro uno no se puede y esto es un acuerdo entre nosotros uno no se puede rebodear en aquello que es fácil entre comillas digamos que es ver la precariedad y esperar el momento en donde la persona pues emocionalmente se va a quebrar para tú poder registrarlo ¿no? o sea existen formas mucho más directas mucho más sutiles de mostrar carencias ¿no? más allá de demostrarlas tal cual se ven digamos ¿no? es mucho más fácil entender la pobreza de un niño que está jugando con un camión al que le faltan dos ruedas ¿no es cierto? que ver al niño o a la mamá llorando porque no tiene con qué alimentarlo o no tiene un juguete para darle ¿no? o sea creo que aquí es extremadamente importante lo que dices y delicado porque esa línea es también una línea que nosotros siempre nos planteamos a la hora de encarar un proyecto de esta naturaleza